Amigos, ¿cómo están? Saludos, espero que se encuentren bien, el día de hoy andamos en medio de aquí, todos vamos a manajora, porque estamos lavando las jaulas y nos toca desinfectar el día de hoy, vamos a desinfectar con un producto que es un desinfectante muy muy bueno, es para desinfectar zonas como, no sé, consultorios médicos, veterinarias, es muy funcional, según esto mata cualquier virus, bueno, la mayoría de los virus lo usan para cuando desinfectan por enfermedades de parvovirus, moquillo, todo eso, utilizan ese producto, entonces hoy nos toca fumigar todas las jaulas, voy a darle la vuelta a la cámara, como les mencionaba, nos sirve para, vamos a fumigar todo lo que son las jaulas, las instalaciones, todo, casas, jaulas, todo para evitar cualquier tipo de enfermedad, este, algún parásito, algo que esté por ahí, que normalmente llegan a, llegan a, llegan a, llega a pasar, que se queda algún parásito, no sé, cualquier tipo de cosa, con eso se desinfecta, me, este, desinfectamos todo, este tipo, este dato me lo pasó un amigo, pues hay quien quiera saber la marca del producto, pues ahí me puede echar un mensaje, y se la pasamos, para que puedan desinfectar, ahora que puedan desinfectar sus instalaciones, ahorita vamos a limpiar, bueno, de este lado ya limpiamos, ya le dimos una lavada, pero como ven, no nos duran ni cinco minutos, cuando ya se hicieran, de aquel lado, nos hace falta lavar, ahí luego les grabo un video de, como dejan las jaulas, los perros, diario, 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 hay que lavar, pero si, si hubieran visto hace rato, como están todas estas jaulas, bueno, no, no, este, que es donde se quedan en las noches, con sus casas, ahorita también las casas las vamos a desinfectar, pero los voy a enseñar por acá, para que vean, aquí nada más los recogimos, pero, falta lavarles bien, taller, todo, por donde quiera, se hacen del baño, eso no respetan, entonces, para los que piensan que es fácil, tener perros, criar perros, eso, pues la verdad no, porque esto es, una rutina del diario, del diario, diario, hay que ver, estarles lavando, tengan agua, todo, eso no es fácil, es este, a veces un poco, complicado, cuando no tienes tiempo, pues, es difícil, entonces, ahorita nos falta lavarle aquí, vamos a lavarle, tallamos, y empezamos con la, de desinfección, de todo, ahorita los grabo, ahorita están usando en la fora, así los vamos a dejar, el producto no les afecta, a los perros, pero de todo, ahorita todos los metemos en una jaula, y desinfectamos todas las demás, desinfectamos todas las demás, esperamos a que seque, y luego ya los sacamos, ese es el proceso, entonces, ahorita los dejo, voy a seguir, vamos a seguir limpiando, vamos a limpiar esas jaulas bien, y seguimos con la desinfección, les comento, aquí ya tengo, mi este, bomba, mi expersora, en 5 litros, de agua, vamos a colocar, este, estos son los, el ingrediente, como les comento, ahí si alguien quiere saber, el dato de que producto es, pues, manden mensaje, y comenten, ahí nos, hagan sus comentarios, y pues les mandamos la información, se disuelven, cada sobrecito, que es de como 10 gramos, en un litro de agua, y pues ahí vamos a colocar 5, porque son litros, son 5 litros de agua, y nos ponemos a aspersar todo, jaulas, todos, bebederos, comederos, todo, todo, se dejan secar, y luego ya, se pueden utilizar, entonces, vamos a seguir, miren, la pena estamos terminando de lavar aquí, estas jaulas, estas ya les, había dicho que ya las había lavado, y miren, ya se hicieron del baño, ahí no, ya, no, bueno, estos, creo que ven limpios, y dicen, seguimos ensuciando, vamos a seguir, y pues, vamos a prepararlo, ya está listo la silla, ya por fin, dejaron de estar del baño, todos estos cochinos, entonces, este, ya, le dimos una buena lavada a todo, ya está bien, este, y vamos a proseguir ahora sí, a preparar esto, estos son, los polvos que les dieron, para matar todo tipo de enfermedad, incluyendo, este, moquillo, parvo, bueno, te reduce el porcentaje, no, más, es mejor estar protegido con algo, que estar, sin nada, no, entonces, nosotros lo adquirimos, y pues, lo vamos a preparar, en este bote de 5 litros, hay que ponerle, por cada litro, un sobrecito de estos, que yo creo que es lo que nos alcanza, los 5 litros, para, sanitizar todo, 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 jaulas, todo, comederos, casas, bebederos, todo, entonces, vamos a, empezar, y listo, vamos a empezar, por acá, mande, entonces, hay que desinfectar todo, todo lo que tiene contacto, con los perros, los perros, los cabules, estaban de los gallitos, cuando tenemos gallitos, Nuestras portadoras también Todo, todo perfectamente hay que dejarlo desinfectado Vamos a ir jaula por jaula Todo que quede bien desinfectado Aquí es donde se encuentran nuestros perros Y si alguno llega a tener algún, o tuvo contacto con algún parásito, virus Pues tratar de, digo, no creo que nos garantice al 100% que no se enfermen Pero, como les comento, es mejor prevenir que Después que tengamos un ejemplar enfermo Y aquí en cuestión de los animales, pues los perros Se enferma uno y se enferman todos Entonces siempre hay que tratar de Mantenerlos En las mejores condiciones posibles Y pues a mí me gusta cuidar a mis ejemplares Que no se me enfermen Porque después es más Cuando ya se te enferma uno Es más difícil Tratar a todos Esta jaula también Que es donde Normalmente tenemos Camada de cachorros Pues aquí las tenemos Entonces hay que Desinfectarla bien Pues aquí Muro, pisos, todo hay que tratar de desinfectarlo. Amigos, ya quedó, ya desinfectamos todo, ya están la mayoría en sus jaulas, estas están afuera ahorita, pero ya quedaron desinfectadas, instalaciones, platos, todo, y por favor, pues estamos en contacto, les voy a enseñar un video de esa hembra que está cargada con un macho que ya pronto va a tener a sus cachorros, pero les voy a grabar un video en específico de esa. Saludos y estamos en contacto. Adiós. 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 Adiós.